¿Cuál era el juicio por jurado? Nosotros no sabíamos lo que era un juicio por jurado, para nada. Y todo ese proceso cuando llegó el momento en julio del 2022 de entender cómo era la situación, de entender también que teníamos al lado a Bravo y que nadie lo conocía. Era la oportunidad de verlo sentado respondiendo por sus crímenes, o sea, no era poca cosa. Era la oportunidad de confrontarlo con sus hechos y lo hicimos. Fue... casi te diría que sentí que me rompía adentro la emoción tan encontrada de tenerlo cerca y a la vez de estar escuchándolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!